Amplios sectores de Guatemala se debaten entre la desnutrición y la hambruna, especialmente después de la pandemia del COVID-19. Decenas de niños han muerto, mientras que muchas familias luchan por llevar un plato de comida a la mesa. José Flores nos tiene más detalles sobre esta crisis. Jorge y su familia apenas si logran comer dos veces al día, debido a la crisis económica que les generó el coronavirus y las tormentas Yota y Eta, por lo que sus hijos han pasado a engrosar el triste listado de más de 21.000 casos de desnutrición aguda que han generado la muerte de 49 menores de edad en todo el país. No, no hay, no hay, para dos tiempos nomás. O sea, nosotros vemos dónde comprar un poco de maíz para sostener, más los niños, por decir, uno de grande tal vez lo aguanta, un vaso de, por decir, agua caliente. Jorge vive en una humilde casa que no tiene ni luz y se vio severamente afectado al perder sus humildes cosechas y su trabajo por las tormentas, por lo que muchas veces solamente comen tortillas con sal. A veces comemos tortillas con sal. No hay cómo comer algo así, carne por decir, por lo que la economía que estamos fue, ¿verdad? Jorge teme que sus hijos puedan morir de desnutrición por la falta de alimentos sin que las autoridades hagan algo para ayudarlos. El motivo de la ayuda que no viene, pues va, que dice que le ayuden a uno, pero no, no hay nada. Desde la tormenta Yota a finales de 2020, la desnutrición aguda se convirtió, junto al coronavirus, en otra crisis que ha golpeado a familias de escasos recursos. Las causas del aumento de la desnutrición aguda en niños son fundamentalmente porque las fuentes de trabajo han desaparecido. A pesar de que Guatemala ocupa el primer lugar en América Latina en desnutrición aguda, en forma increíble, el gobierno redujo este año el presupuesto que tenía contemplado para combatir este flagelo. En Guatemala, José Flores, cierre de edición.